Y con cariño para la poderosa y única morenada central Juliaca Runa Marca te canta Para la gestión 2011, Rolando Condori y señora Cibila Llauilla Baila, mi morena, baila, moreno ¡Ese pasito, chachi! ¡A bailar a bailar! Runa Marca te canta Desde Bolivia para el mundo Runa Marca para ti ¡A bailar a bailar, mi chorita linda! ¡Fuerza, mi morenita! Chorita linda, bella como un amor Tú eres la culpable de mis sufrimientos Mi chorita linda, bella como una flor Tú eres la culpable de mis sufrimientos Bailando morena, darte como si Amor de mis amores Pero un día tú te fuiste de mi lado Para nunca más volver Bailando morena, darte como si Amor de mis amores Pero un día tú te fuiste de mi lado Para nunca más volver Y con el tiempo Crece la desesperación De tener que en mis brazos Dueña de mi corazón Y con el tiempo Crece la desesperación De tener que en mis brazos Dueña de mi corazón Esa moreno, moreno Baila, baila con sentimiento No puedo dejar de pensar en ti Bailando morena, te conocí Y Cholita linda Marca, marca el paso, moreno Esa alegría de ella con las matracas Poderosa, sí señor Canta moreno, canta Mi Cholita linda Baila, bella como una flor Tú eres la culpable De mis sufrimientos Baila, baila con sentimiento Baila con morena, darte como si Amor de mis amores Pero un día tú te fuiste de mi lado Para nunca más volver Baila con morena, darte como si Amor de mis amores Pero un día tú te fuiste de mi lado Para nunca más volver Y con el tiempo Crece la desesperación De tenerte en mis brazos Dueña de mi corazón Y con el tiempo Crece la desesperación De tenerte en mis brazos Dueña de mi corazón Y no te olvides Runa marca para ti Con cariño Ooooooooh Ha 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 ha...